Música Este es el Valle de Salvador, TEN y TEN, segunda etapa del sector de Vítel Valle. Aquí estamos en la calle, Félix Fernández, Quinaú, que hay un badén que le está haciendo daño aquí a los niños con todo este mosquito y todo esto, pero no vale la pena estar aclamando y aclamando si no vienen y hacen la cosa y la Junta de Vecinos ya está cansado con la persona aquí, porque es que todo el mundo es tirando la basura ahí, lo que se haya de problema, tuvo pichado también y lo que quieren es pelear con la Junta de Vecinos y nadie va a la Junta de Vecinos, nada más va a la Junta de Vecinos cuando tienen problemas y así este barrio no puede echar para adelante si no, echamos hacia adelante con todo y echar para adelante con el señor Ale Díaz, como se le está hablando, para que podamos conseguir lo que queremos aquí en el sector. Es el hombre que puede resolver aquí, porque a nosotros no ha probado ver muchas cosas y nosotros lo hemos hecho cuando él estaba ahí, lo que pasa es que ahora mismo Siquio no es el mismo y hay que esperar y ahora ver con el poder del señor. Me dicen que se han enfermado muchos niños con polvo, porque es agua verde, es agua. Demasiado moquito y demasiado dengue. ¿En nombre suyo? Jesús Antonio Pichardo, presidente de El Salvador Ten y Ten Segunda Etapa. ¿Qué esperas tú tienes hacia adelante con vos? Vamos a ver con el poder del señor si echamos hacia adelante con la Unión de Junta de Vecinos y aquí, de San Francisco, con Orilín Morel y todos sus muchachos.